El diputado oriundo de Corredores, Gustavo Viales, espera aprovechar su presencia en tres comisiones permanentes dentro de la Asamblea Legislativa para impulsar proyectos que beneficien a los cantones de la parte sur del país. He solicitado a mi partido que me proponga como integrante de comisiones que ven temas que a nosotros nos interesan en la zona sur. A partir de la otra semana integraré la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que es de vital importancia para nosotros, específicamente en el Cantón de Corredores y el Cantón de Cotobrús. Tenemos fronteras cada vez más difíciles, con accesos cada vez más vulnerables y pues desde esa comisión presentaré un proyecto de ley para que se sancione con pena de cárcel las personas que puedan o que intenten irregularmente mover mojones fronterizos como hoy en día está ocurriendo. El apoyo a las municipalidades que tiene fronteras es otra de las iniciativas que tiene en mente el joven legislador. La creación de policías municipales en estos sectores es visto como un recurso de gran utilidad por parte del liberacionista. Asimismo presentaré un proyecto de ley para darle recursos a esas municipalidades que tienen frontera para que puedan iniciar sus primeras policías municipales. Los recursos vendrán en este caso de los fideicomisos migratorios que no se están ejecutando y que yo creo que enormemente apoyarán los cantones de Corredores, Cotobrusi y Golfito, que tienen alguna medida frontera y que puedan tener recursos para hacer sus policías municipales. En temas de inversión y presupuesto, Viales también lo verá desde muy cerca, pues también es parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios. La idea es impulsar proyectos que se quedaron en el camino a lo largo de la región sur del país. Asimismo integraré la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es la que ve todo el presupuesto de la República, donde vamos a poder interpelar a los ministros sobre la inversión que puedan hacer en estos cuatro años a los cantones de la zona sur. Y pues desde ahí seré vigilante cuáles son los proyectos que a nosotros nos interesan y que de día con día se han venido retrasando, como lo son la ejecución de la modernización de la frontera, la carretera interamericana sur, el proyecto de los agricultores del Pima regional, el tema también, proyectos que se puedan destinar recursos para el muelle de Golfito y otras competencias que a nosotros también nos interesan, aparte del tema fiscal, que es un tema tan necesario. Estas tres comisiones es un logro para el diputado, quien espera sacarle provecho en beneficio de esta región. Y por último también integraré la Comisión de Nombramientos, que se encarga de ver el nombramiento de la Defensoría de los Habitantes, el nombramiento de los magistrados que están pendientes. Y en el caso de la Defensoría, pues sí quiero ser vehemente en el tema de derechos humanos, sino solamente también de las personas indígenas que hoy están teniendo muchas dificultades, de las personas que están siendo desalojadas y quisiera que un próximo Defensor de los Habitantes tenga sensibilidad sobre lo que ocurre con nosotros, así mismo como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y el tema también de la falta de empleo y oportunidades que tenemos en la zona. Esa será mi posición y pues agradezco que en estas tres comisiones estén temas tan importantes para nosotros y las cuales podamos impulsar en la Asamblea Legislativa. Estas comisiones entrarán en vigencia desde la próxima semana.